Buenos días, la licenciada Maricruz González es técnico administrativo del Archivo Criminal y les va a hablar sobre lo que es el reconocimiento fotográfico en la investigación criminal. Ella va a hacer la exposición posterior al periodo de preguntas. Les agradezco que me levante la mano para llevar el orden. Buenos días a todas las personas presentes. Mi nombre es Maricruz González Rivera. Soy funcionaria del Archivo Criminal del Organismo de Investigación Judicial. El día de hoy vamos a abarcar un tema que es muy importante para la ciudadanía como lo es el reconocimiento fotográfico. El reconocimiento fotográfico es una herramienta muy importante que es de utilidad para la investigación criminal para determinar o dar un indicio para vincular procesalmente a un sujeto que se presume responsable de la comisión de un hecho delictivo por medio de las características físicas que haya observado la persona ofendida o testigo a la hora de la comisión del hecho. Para hablar del reconocimiento, primero que todo tenemos que abarcar el tema de la reseña policial. La reseña policial se compone o abarca en sí todas las reseñas de las personas que han comparecido en algún momento en cualquier organismo de investigación judicial del país a lo largo de un proceso judicial. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando una persona presuntamente es responsable de la comisión de un delito es detenida por las autoridades judiciales o el Ministerio de Seguridad Pública o la autoridad competente y es llevada a las celdas del organismo de investigación judicial de la zona. Se le va a confeccionar una reseña policial o un expediente criminal único que va a estar compuesto por las características físicas de esta persona así como sus datos de filiación, el lugar donde vive, la cantidad de detenciones que ha tenido y todos sus antecedentes. Esta información nos va a dar los insumos que vamos a utilizar a la hora de realizar un reconocimiento fotográfico. Quienes pueden realizar el reconocimiento, lo puede realizar cualquier persona ofendida o testigo de un presunto hecho delictivo que haya sucedido y que sea capaz, que se considere capaz de otorgar en una entrevista realizada en el organismo de investigación judicial para describir al presunto responsable. Entonces, una vez que se apersonan a la oficina más cercana, en el caso de San José, la realizamos en el archivo criminal, entonces se le va a hacer una entrevista, se le van a preguntar o a consultar cuáles son los rasgos más relevantes que nos puede dar del presunto responsable y una vez que esa persona brinda toda esta información, se le va a realizar un álbum con la serie de filtros que él nos brindó y que consideramos pertinentes y va a observar las fotografías. A partir de que observa esas fotografías, entonces él va a determinar si reconoce plenamente al presunto responsable o si ha encontrado personas que se le parezcan y les puede brindar un porcentaje de parecidos. Hay algunos factores que pueden influir en el reconocimiento fotográfico, como lo son el estrés postraumático que puede tener la persona producto del hecho, la memoria a corto plazo que tenga la persona, qué tanto lo observó, si era en el día, si era en la noche, si fue una persona que estaba cubierto su rostro, si andaba con un casco, por ejemplo, todo eso influye en la realización del reconocimiento. Sin embargo, nosotros vamos a tomar una serie de aspectos importantes para acercarnos lo más posible al perfil del presunto responsable. Finalmente, como recomendación a la ciudadanía, tomando en cuenta ante todo que lo más importante es la seguridad de cada uno, tratar de observar si lamentablemente es víctima o testigo de la comisión de un hecho de este tipo, tratar de observar características que no vayan a cambiar con el tiempo, porque a veces sucede mucho que las personas testigos o ofendidos nos manifiestan que el color de la ropa, el cabello, cómo lo tenía, cómo tenía la barba, etc. Y esos factores, si la persona los modifica, entonces van a influir negativamente en el reconocimiento. Entonces, tomar características que no vayan a cambiar, como la contextura, los ojos, color de piel, si le vio algún tatuaje, marca, cicatriz, que nos pueda individualizar a la persona responsable y a partir de ello se va a llevar a cabo la investigación. También es importante mencionar que si la persona realiza el reconocimiento, se siente en la capacidad de realizarlo y una vez efectuada esta diligencia, no reconoce a nadie, no hay ningún problema, la investigación continúa. O de igual manera, si reconoce a alguien pero no está seguro el 100% que sea, le puede brindar un parecido y esa investigación va a ir en torno a esa persona. Si se logra determinar después que no estuvo en tiempo y lugar en ese momento, simplemente se descarta y la investigación continúa. Pero sí es una herramienta muy importante y que se utiliza mucho en el organismo de investigación judicial actualmente, que es de gran relevancia y ha servido en la resolución de muchos casos a lo largo del tiempo. Vamos con las consultas de Proyeca Cecilia 942. Doña Maricruz, no sé si tiene alguna estadística de cuántos casos han sido resueltos y se han podido consultar gracias al reconocimiento y de cuánta es la base de datos que mantienen ustedes actualmente. Las características o estadísticas más bien de los casos que han sido resueltos, esas en el archivo criminal no lo manejamos en torno a resolución de casos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando realizamos el reconocimiento se lo entregamos a la autoridad judicial competente que lo solicitó y ellos son los que siguen el hilo de la investigación hasta llegar a la etapa de juicio si fuera el caso. Pero propiamente en el archivo criminal solo se realiza el reconocimiento, se entrega y esa es la participación que se tiene. Aproximadamente son 20 reconocimientos solo en San José que se realizan diariamente para un total aproximado de 4.400 reconocimientos al año y 400 por mes. Esos son los datos que tenemos ahorita. Entonces por medio de eso podemos ver que sí es una herramienta que se utiliza con gran frecuencia en las investigaciones. ¿Cuántas personas están en la base de datos? Aproximadamente, digamos, depende de cuántos expedientes se encuentren activos en este momento. Eso influye en muchas cosas como por ejemplo la cantidad o la frecuencia con la que haya sido pasado o detenida una persona, así va a ser el registro que va a tener en nuestra base de datos. El exacto aproximado ahorita no lo manejo pero se lo puedo hacer saber por medio de la oficina de prensa. Cuando se realiza un reconocimiento, ¿varía la cantidad de fotografías que le muestro a la víctima o siempre se maneja un estándar, 10 votos? El mínimo para realizar un reconocimiento, el mínimo de fotografías son 9. Ese es el mínimo. A partir de ahí, para demás, ¿verdad? Se puede realizar. Sin embargo, nosotros lo que tratamos es que la persona no vaya a ver tantas fotografías porque a veces lo que sucede es que de estar observando fotografías y buscando y buscando, al final se vicia esa imagen que tenía del presunto responsable. Entonces, el mínimo sí son 9, el máximo no hay, pero siempre tratamos de que sea una cantidad razonable. ¿Alguna consulta del tema? ¿Alguna consulta del tema? Buenos días. Básicamente, por general, las personas van solo una vez al reconocimiento o van varias veces, dependiendo desde el caso. ¿Cómo lo manejan ustedes? Lo que se maneja más que todo es, a partir de que la persona pone la denuncia, si ella manifiesta ser capaz, la persona ofendida o testigo manifiesta ser capaz de reconocer al presunto responsable, puede apersonarse al archivo criminal al realizar el reconocimiento. En el caso de las delegaciones policiales, se realiza con el personal que esté capacitado para ello en el OIJ de la zona, para que no sea persona hasta acá. Entonces, se trata de que sea cuando haya pasado el menor tiempo posible. Sin embargo, hay algunos factores, dependiendo del caso, que van a influir de que la persona no se sentía bien, no se sentía apta en ese momento y lo puede realizar ahorita, inmediatamente interpuesta la denuncia. O bien, si no reconoce a nadie y después, a lo largo de la investigación, se logra decretar un sospechoso, que nada más se necesita el reconocimiento como para poder individualizar si es la misma persona que el funcionario que está llevando la investigación sospecha, por decirlo así, lo podría realizar otra vez para determinar si lo reconocen en el álbum de fotografías. ¿Es común que las personas regresen a hacer ese reconocimiento? Sí, podría hacerlo nuevamente. Si hay insumos, ¿verdad?, que nos permitan acreditar que es necesario un nuevo reconocimiento, no hay ningún problema. Igual se realiza de manera individual, ¿verdad?, y lo realiza la persona en el momento que desee o considera oportuno. Ok, ¿qué le mencionía? ¿Ese reconocimiento se hace solamente, digamos, del archivo que ustedes tienen, de las personas que han sido pasados? Mi pregunta es porque, digamos, si hay un primario, una persona primaria que cometió el delito, ¿no es daño que no hace datos de ustedes? ¿Cómo hacen, digamos, para poder tener un reconocimiento de personas en el cárcel? En este caso, en esos casos que comenta la compañera, hay dos situaciones, ¿verdad? Podríamos, si el investigador que lleva a cargo la causa tiene una persona sospechosa, podemos hacer un álbum montado de fotografías con personas semejantes, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ser las fotografías, por ejemplo, el fondo debe ser semejante a todas, ¿verdad? Que no haya ninguna característica que pueda individualizar o viciar para decir que esta está diferente, entonces puedo pensar que era. Entonces, se puede hacer a solicitud, ¿verdad? Y se le puede confeccionar el álbum con fotografías del registro civil, por ejemplo, y utilizar personas parecidas, el mínimo de fotos, y con eso se puede basar, en caso de la que la persona no haya pasado detenida. También sucede con las personas menores de edad, ahí sí, por la ley que rige en nuestro país, la ley penal juvenil, es prohibido que el organismo de investigación tenga un registro de fotografías de ellos y mucho menos las muestre, ¿verdad? Entonces, en casos donde manifiestan que el presunto agresor podría ser un menor de edad, entonces ahí sí se le hace el álbum, se le confecciona, pero con rangos de edades de 18, por ejemplo, hasta que la persona considere, pero haciéndole la advertencia que probablemente si era menor de edad no va a estar. Entonces, de menores de edad no se realizan y cuando no han sido reseñados, se puede realizar mediante un montaje de personas parecidas, ahí se les hace un trabajo a las fotografías y igual se puede utilizar. ¿Y en el caso de que policialmente, hablando de que lo tengan ya como sospechoso por una grabación de un video, por una situación que igual se hace? En el caso, sí, en el caso de que lo tengan como sospechoso, si el investigador a cargo considera que no es necesario el reconocimiento porque tiene insumos necesarios para vincular procesalmente a esa persona y considera que no es necesario el reconocimiento, puede no realizarlo. Sin embargo, si existen algunas dudas y él dice, voy a solicitar el reconocimiento para ver si por medio de las características físicas lo reconoce, lo puede realizar perfectamente y se lleva a cabo igual de la misma manera. Ok, ese sistema es con el que trabajamos aquí en el Organismo de Investigación Judicial, se llama Sistema Expediente Criminal Único, es el que nosotros conocemos como Sistema ECU y entre otra información relevante para el organismo, lo que se registra son esas reseñas policiales. Entonces, en las personas que tenemos acceso, tenemos los permisos para accesar, tenemos nuestro usuario, nuestra clave, podemos ingresar, hacer la consulta en cualquier momento del día, siempre y cuando estemos en la institución, a cualquier hora y sin importar en qué delegación regional nos encontremos. ¿Tiene una otra consulta? ¿Es el reconocimiento que lo realicen en todas las sedes? ¿Todas las sedes de terrorista tienen la capacidad de realizarlo? Todas las delegaciones del Organismo de Investigación Judicial tienen la capacidad de realizarlo. Esto finalizamos aquí, muchas gracias Maricu.